Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la novena sesión de estas historias de cine que hoy están dedicadas a una película de 1959, Pic Poké, de uno de los cineastas más singulares y creo que importantes también de la historia del cine. Déjenme que empiece esta presentación con un dato estrictamente personal, simplemente para que sean ustedes conscientes de los cambios que hay en la manera de acceder a las películas hoy en día con relación a lo que cuando yo me iniciaba en la relación con el cine, dónde veíamos nosotros estas películas. Me he dado cuenta el otro día, revisando un poco el ciclo y consultando algunas páginas de internet que tienen esta información perfectamente codificada, que Vagomaster, Caravana de Paz, no me gusta nada el título español ese de Caravana de Paz, que La noche del cazador, la película que van a ver ustedes hoy y también la que van a ver la semana siguiente, La crónica de la Navidad, todas esas películas, la primera vez que yo las vi, las vi entre 1967 y 1970, ¿en dónde? En Televisión Española, segunda cadena. Concretamente Pic Poké, 2 de diciembre de 1967, la primera película que yo vi de Bersón en mi vida, luego la he visto en cine repetidas veces y en otros formatos, pero entonces Televisión Española pasó Pic Poké, pasó Vagomaster, que no se había estrenado en España, pasó La noche del cazador, que no se había estrenado en España y en el mismo año 69 que Strauss produce, eso ya se lo contaré el próximo día, el mismo año Televisión Española pasa La crónica de Ana Amado del Navajo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces había una televisión pública que cumplía, estamos hablando de los últimos años de franquismo, en pleno franquismo, había una televisión pública que en cierto sentido, obviamente en otros no, en el campo del cine, cumplía la función fundamental de poner al alcance del espectador normal, cine importante, que no tenía acceso a las pantallas porque los distribuidores y los exhibidores no querían saber nada con él y que por tanto buena parte de la formación cinefílica de mi generación viene de la televisión. Es decir, vimos las películas, no, esto también lo digo para insistir mucho, hoy tenemos la suerte, vamos a ver la película en pantalla grande, en imagen grande, Godard decía, el cine es grande porque se proyecta, sí, pero muchos lo hemos visto en pequeño y era grande ya, el tamaño de la imagen no tiene que ver con la grandeza o no de la película como demuestra PicPocket, yo no tuve duda cuando vi PicPocket, que es el 2 de diciembre del 67, que estaba ante algo distinto, diferente y que tenía un lugar importante, no solo en la historia del cine, sino probablemente en algo más amplio que es la historia del arte. Para entender un poco lo que van a ver ustedes, me voy a remitir a la propia manera que tenía Bresson o tenía Bresson de presentar su cine, aunque él no utilizaba la palabra cine para hablar de lo que él producía. Decía, hay dos tipos de películas, unas que se agrupan, la inmensa mayoría de las películas, bueno, básicamente todas menos las suyas, pensaba así, bajo la categoría de lo que normalmente se llama cine y que no es, decía Bresson, más que lo que él llamaba teatro bastardo, teatro fotografiado, no era otra cosa, esos intereses es poco, el cine se limita a encapsular representaciones de acciones, situaciones y de actores haciendo muecas y que son recogidos, digamos, en la pantalla y eso es el cine de todos los días, el cine que consumas. Y luego está, decía él, lo que él llamaba, lo que él pretendía hacer, lo que él llamaba el cinematógrafo. El cinematógrafo, ¿qué distingue al cinematógrafo para Bresson? Pues que no es cine, es decir, que no es el cine, o mejor dicho, no es el cine habitual, no es el cine de todos los días, no es el cine convencional, es otra cosa que pretende ser, por el contrario, una escritura, decía él, una escritura con imágenes en movimiento y sonido. Es decir, ahí donde el cine convencional se agota en tomar en préstamo, decía el propio Bresson, medios teatrales con el único resultado de producir, digamos, películas pintorescas, dice, el cinematógrafo, eso que yo intento conseguir y que me gustaría, obviamente, que todas las películas fueran así, intenta obtener un discurso con las imágenes y los sonidos a través de las relaciones que se establecen entre estas imágenes y los sonidos. Si quieren ustedes verlo de otra manera, utilizaré otra, la tomo prestada de André Basen, que aquí ha salido muchas veces, pues siempre ha sido uno de los puntos de referencia, digamos, de mi formación como estudioso del cine, hay dos tipos de cineastas, decía Basen, hay los cineastas que creen en la realidad y los cineastas que creen en el cine. Los cineastas que creen en la realidad creen que la tarea del cineasta es abrir una ventana sobre la realidad, que naturalmente el cine atrapa lo real y nos da a ver el mundo directamente. Los cineastas que creen en la imagen, por el contrario, creen que el cine tiene que construir esa imagen, su propia imagen, para llevarnos a ver lo que sin ese trabajo del cineasta no lo veríamos. Si quieren una tercera metáfora para completar esta idea, piensen ustedes en Miguel Ángel, el pintor, el escultor, uno de los más grandes artistas. Miguel Ángel decía, cuando le entregaban los bloques de mármol de Carrara, con los que trabajaba, son bloques gigantescos, que él ya veía, sabía la escultura que estaba dentro, que su trabajo no era extraer la escultura de ese mármol, es decir, liberar a la escultura que estaba ahí dentro de toda la ganga que sobraba para dejar desnudo aquello que se considera la obra de arte. La conocida de Bresson con relación al cine es algo parecido. El cineasta trabaja con lo real, la cámara atrapa lo real, pero dice Bresson, atención, dice, ¿cuál es mi problema como cineasta? Mi problema como cineasta es hacerles ver a los espectadores lo que quiero que vean con una máquina que no ve como veo yo. El ojo de la cámara no ve como el ojo humano. Desconocer esa idea es conducirse a ese cine, a ese teatro bastardo, fotografiado, que es el cine de todos los días. Por el contrario, tengo que trabajar para extraer de ese bloque de realidad los elementos significativos, los elementos relevantes y para señalarle al espectador dónde está aquello que interesa, aquello que le puede producir una revelación. Una revelación en un sentido muy materialista, revelar como cuando se revela un negativo en la vieja fotografía analógica y de repente aparece la imagen, primero la página es en blanco y luego aparece la imagen. Un poco ese juego distinto. Por tanto, el cine de Bresson es un cine que parte de lo real, que lo desmonta en piezas, luego diré un poco algo sobre cómo se produce ese desmontaje en piezas, y lo remonta de nuevo. Es decir, hay una operación, primero de desestructuración y luego de estructuración. Y eso afecta a la imagen y afecta al sonido. Y afecta a las combinaciones de cada imagen con las demás, con las que le siguen y la continúan, y del sonido que acompaña a esas imágenes. Luego les diré algunas cosas también sobre esto. Porque la única manera de buscar lo verdadero, la tarea del cineasta es buscar lo verdadero, no buscar lo real. Lo real está ahí, la máquina la atrapa naturalmente. Otra cosa es atrapar la verdad de ser real. Eso es otra cosa distinta. Y eso lleva mucho trabajo y necesita, sobre todo, no fiarme de lo que la máquina me da automáticamente, sino de lo que yo puedo hacer con ella si me pongo a trabajar. El cine de Bersón es un cine muy exigente, muy exigente en todos los sentidos. En 45 años de carrera cinematográfica, solo 13 películas. Las razones para que solo sean 13 son obvias. No le era fácil encontrar productores que estuvieran dispuestos a financiar películas tan rigurosas en todos los sentidos. No trabajaba con actores profesionales, por tanto, se privaba de cara a la taquilla, de lo que puede darle la presencia de grandes nombres conocidos. Y sus películas iban siempre, no en la dirección convencional, sino de alguna manera, como ahora les explicaré, buscando otro tipo de cosas que las colocan en un lugar distinto del cine de todos los días. Se suele decir que el cine de Bersón es un cine intelectual. Es un cine intelectual. Y se suele oponer, ya se lo pueden imaginar, esa intelectualidad fría a lo que llamaríamos el cine narrativo tradicional, donde el juego de los sentimientos es extraordinariamente importante. Yo aquí, para desembarazarme de esa dicotomía que me parece absolutamente falsa, acudiré a la autoridad de una escritora que, sin duda, muchos de ustedes conocen, Susan Sontag. Susan Sontag publicó en el año 64 un volumen de textos llamado Contra la interpretación. Se tradujo relativamente pronto en España, para el 68 o 69 estaba traducido en España. Ahí hay un texto sobre Bersón. Creo que no es en este texto sobre Bersón donde dice esto que les voy a comentar ahora, pero vale perfectamente la idea. Decía Susan Sontag que ella distinguía también dos tipos de arte. Bersón distingue dos tipos de cine, el cine y el cinematógrafo, lo que hago yo y lo que hacen todos los demás, por así decirlo. Y Susan Sontag decía que hay dos tipos de arte. Y si hay un tipo de arte que apunta directamente a despertar los sentimientos del espectador. Es decir, que está dirigido directamente si quieren a nuestros estómagos y a nuestros sentimientos, a impactarnos de alguna manera. Y luego hay otro que acude a los sentimientos a través de un camino más largo, a través de lo que llama allá la inteligencia y la reflexión. No renuncia a los sentimientos, pero nos lleva a esos sentimientos previo paso por una reflexión de la inteligencia en torno a eso que estamos viendo, a eso que estamos leyendo, a eso que estamos escuchando cuando oímos música. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un arte que es muy consciente de lo que llamaría, lo que llama Susan Sontag la forma, es decir, la forma, precisamente la forma de la película, la forma de la película es ese momento en el que los sentimientos son enfriados para poder ser mejor presentados todavía de una forma más profunda yendo al fondo de las cuestiones. Y haciéndolos quizás sobre todo más duraderos. Es decir, no fiarme del impacto inicial y dar tiempo a que el espectador piense, reflexione, entienda lo que le quiero decir y entienda sobre todo cómo le estoy llevando a que entienda lo que quiero que entienda y, por tanto, sin renunciar a los sentimientos, sin renunciar a los sentimientos, añadirle a eso esa reflexión de la forma. Dice Susan Sontag, dice, la fuente suprema de poder emocional, les leo el texto, en el arte no reside ni en el argumento ni en ningún tema determinado, por pasionales o universales que fueran estos temas o estos sentimientos. El retardo en las emociones, ese momento de la formalización, a través de la conciencia formal, a través de ésta, a la larga, produce emociones bastante más potentes e intensas. Por eso decía Bresson, el cinematógrafo es una manera de escribir, por tanto, de sentir. Para él no había contradicción entre una cosa y otra. La idea está de la reflexión, con la forma como modo de garantizar un impacto más duradero. ¿Cuántas películas ustedes no han visto y han salido del cine y según salían por la puerta, ni una sola huella de esa película? Algunas pocas, por el contrario, tiempo después de haberlas visto, igual, no necesariamente en el momento inmediato, le siguen a uno trabajando, le siguen trabajando, intelectualmente y también emocionalmente, porque no son dos niveles, se suele tender a disociar los dos. El intelecto produce un extraordinario placer sensorial que no es incompatible con el placer de los sentimientos. Como dice también Bresson en un librito que ahora les voy a comentar, dice, los sentimientos deben causar los acontecimientos, no a la inversa. No son los acontecimientos los que tienen que causar, son los sentimientos los que tienen que causar los acontecimientos. O, este aforismo que también presenta Bresson, dice, formas que parecen ideas, considerar las verdaderas ideas, es decir, las formas son ideas también. La manera de organizar el discurso cinematográfico son ideas y son también formas de sentir y formas de organizar el discurso. La obra de Bresson es corta, trece películas, ya les he dicho, en 45 años, más un libro, un pequeño libro, un libro de apenas 120 páginas llamado Notas sobre el cinematógrafo, un libro de aforismos, de aforismos en los cuales se recoge la poética de Bresson. No son aforismos pensados para que el que lo lea sepa lo que tiene que hacer, por el contrario, es el destilado de la práctica del propio Bresson en forma de breves frases sencillas en las cuales explica los principios de los que parte, lo que él quiere conseguir con lo que hace y lo presenta, digamos, por si puede servir a otros para la reflexión. Yo conozco a unos cuantos, no diré solo cineastas, artistas, que tienen como uno de sus libros de cabecera estas notas sobre el cinematógrafo que les aconsejo que echen un ojo. Hay traducciones castellanas accesibles, dos publicadas en México y otra en España. Yo prefiero la mexicana que la traducción española, pero no hay grandes diferencias. Sería la 14 película de Bresson, digamos, la obra de Bresson son 13 películas y ese pequeño libro de notas sobre el cinematógrafo. A partir de lo que comenté ahora voy a hacer uso de unas cuantas de esas notas sobre el cinematógrafo porque yo no lo puedo decir mejor que como lo dice Bresson. Lo que voy a intentar es ordenarlo. Las notas sobre el cinematógrafo no están ordenadas. Lo único que voy a hacer yo es ordenar algunas de las reflexiones de Bresson por un cierto orden lógico y luego apoyarme y leerles algunos de esos aforismos que él plantea. Y luego en una parte final diré algunas cosas sobre la película que van a ver hoy, sobre tres o cuatro escenas de la película que van a ver hoy porque simplemente para apuntarles donde modestamente me atrevo a apuntarles donde deben fijarse para ver algunas de estas cosas que comento ahora en funcionamiento mejor que a través de lo que yo lo cuento. El estilo de Bresson es un estilo ya lo he dicho antes extremadamente ascético. La primera cosa que van a ver si no han visto nunca una película de Bresson o si la han visto obviamente esto ya lo saben es que sustituye los actores por lo que él llama modelos. Modelo obviamente no está pensando en modelo de pasarela está pensando en otra cosa. En Bresson nunca hay actores profesionales nunca hay actores profesionales sino siempre actores no profesionales. ¿Por qué no hay nunca actores profesionales? Bueno pues por una razón que explica en una de sus notas sobre el cinematógrafo dice no me puedo creer que un actor sea hoy Mahoma mañana Napoleón y al día siguiente Ben Hur dice es imposible esto no puede ser no hay no hay manera de creérmelo. Es evidente que lo que tengo delante es una mentira obvia alguien que hace que se quiera hacer pasar por el personaje por el contrario por el contrario cuando elijo a un modelo modelo que regla de oro como todas las reglas de oro él la incumplió una vez una vez ese no profesional solo se puede utilizar una vez solo me va a servir una vez porque lo va a exprimir digamos hasta el límite de las exigencias todos los que han trabajado con Bresson han contado lo exhaustivo de la experiencia lo gratificante a posteriori de la experiencia pero lo duro digamos del trabajo por razones que ahora también de inmediato les voy a comentar dice Bresson normalmente los actores los personajes de las películas exteriorizan estados psicológicos dice mi cine huye de la psicología no me interesa la psicología para nada las motivaciones de los personajes de Bresson suelen permanecer ocultas se interrogarán ustedes sobre por qué Michel que es como se llama el protagonista de Pickpocket Pickpocket quiere decir ratero en la palabra anglo-francesa que quiere decir ratero es alguien que roba por qué Michel se comporta de la manera que se comporta en algunos de los diálogos que mantiene con un comisario de policía y con su con esa joven con la que está en esa imagen que tiene la última la escena que cierra la película explica algunas de estas razones pero no son relevantes por así decirlo desde el punto de vista importante Bresson dice huyamos de la interpretación psicologista de los actores ¿por qué? dice pensemos un segundo el 99% de nuestros gestos cotidianos son absolutamente inconscientes que es un actor un actor un actor es alguien que convierte inconscientes todos los gestos que hace el ejemplo si quieren ustedes es el actor estudio donde el actor tiene que encontrar para construir el personaje de una manera una motivación para hacer algo que en la vida real realiza de manera inconsciente hacerlo de manera inconsciente no hay mayor mentira no hay mayor mentira que esa por lo contrario el modelo el no profesional trabajado de una determinada forma me permite escapar de esa mentira escapar de esa mentira y buscar una verdad profunda una verdad profunda que si consigo atraparla no me va a servir para una segunda vez es decir solo una vez voy a poder utilizarlo lo voy a exprimir como un limón y después tendré que buscar otro y para eso ¿qué hacer? decir oponerme a la expresividad los modelos de Bresson son inexpresivos oponerme al ilusionismo no se disfrazan de lo que no son no dicen los diálogos como si fuera un texto que les pertenece citan el texto esto es muy brechtiano decía Brecht los actores no tienen que decir el texto como si les perteneciera como si fueran el personaje tienen que ser conscientes de que un actor está siempre citando Bresson es exactamente esa misma idea el personaje de Bresson cita los diálogos contra el paroxismo contra el exceso de la gestualidad todos estos temas están ¿cómo conseguir esto? conseguir esto solo se consigue mediante la repetición infinita de ensayos hasta el punto que el modelo se vacía y comienza a hacer automáticamente los gestos que antes quería pensar impedir que piense en lo que hace es decir ¿por qué? repito otra vez la idea porque no solemos pensar en ello el 99% de lo que hacemos en nuestra vida es absolutamente inconsciente los gestos que nos acompañan bueno conseguir eso no es fácil verán aquí en el personaje que hace Martín Lasalle en el Michel de Bresson un ejercicio magnífico de eso limpiar de arte dramático el cine el cinematógrafo el arte dramático está muy bien para los escenarios pero no tiene lugar en la poética del cinematógrafo lo que él llama desfantasmar el modelo en el fondo los actores normales son fantasmas que encarnan lo que no son yo lo que quiero es que ese personaje me entregue lo más secreto que tiene que no siquiera sabe que lo tiene y eso es lo que busco a través de este método de repetición incesante de agotar digamos al modelo para que me dé eso que quiero que me dé verán aquí ese ejercicio en segundo lugar la construcción dramática de las películas de Bresson huye de lo que llamaríamos la construcción dramática convencional en Bresson el encadenamiento normal de causas y efectos está invertido primero se presentan los efectos y luego las causas una escena de pickpocket cuando Michel Jean que es como se llama esta joven y el amigo de los dos los tres vayan a una a una feria de estas de donde hay tío vivos y todo este tipo de artilugios a pasar una tarde en un momento determinado en esa escena en un momento determinado Michel se levantará se marchará y desaparecerá de inmediato le veremos llegar a su casa subir las escaleras de su piso vive en una en una guardilla en una muy pobre en una habitación absolutamente pobre y le veremos llegar y con los pantalones rotos y curarse unas heridas es decir había una elipsis en medio que Bersón no nos ha contado su amigo Jacques aparecerá en la habitación y le preguntará y dijo ¿dónde te has sido? te fuiste Michel no le quiere no le quiere contar nada no le quiere contar nada lo que ha pasado entonces Michel discutirán por la chica le dirá cuatro cosas y cuando Jacques se marche es un momento realmente fantástico en la película Michel se meterá la mano al bolsillo y sacará un reloj un reloj que ha robado es decir ahora entendemos porque Michel se ha caído porque se ha marchado etcétera es decir tenemos que reconstruir hacia atrás algo que hemos visto cuyo sentido se nos escapaba y que de repente en un momento determinado cobra sentido a través de la figura una figura bien conocida por los retóricos griegos el Istirón Próterón lo último primero lo último primero que decían los griegos que en Bresón es la figura retórica fundamental de organización dramática bueno el papel del azar en las películas otra escena también de Pickpocket ya incluyo ya las referencias otra escena que también quiero que se fijen Michel la madre de Michel está enferma y Michel va a visitar las relaciones con su madre son tensas porque bueno él vive de pequeños hurtos y robos que comete y en un momento determinado Michel dice no te preocupes te pondrás bien si están atentos ustedes sobre esa imagen todavía en la habitación de la madre en overlapping sonoro se sobrepone ya una música de requiem corte el plano siguiente es en la iglesia y son los funerales de la madre de Michel te vas a poner bien no el azar ese juego ese juego entre lo imprevisto el azar que es lo que domina nuestras vidas el azar dice Breson y por tanto el azar funciona de esta manera contra lo imprevisto prevemos te vas a poner bien tac corte y muerte inmediata estructura también dramática extremadamente densa y cerrada no hay nunca escenas pivote no hay escenas claves no hay escena no hay una escena que sea el núcleo donde se apoya toda la la película se elimina todo suspense no hay suspense tradicional no hay clímax en el sentido convencional de las de las películas por el contrario se repiten las situaciones se repiten las situaciones y aquí verán también otra de las escenas que quiero proponerles a su consideración la escena del agar de Lyon la escena hay una escena en que Michel y dos o tres colegas suyos de robos ladronzuelos se entregan y utilizo a propósito la palabra a una orgía tiene una dimensión sexual importante a una orgía de robos en la estación de Lyon van robando carteras dinero a todo el mundo sin parar en una especie de escena musical claro no tiene música la banda sonora la música está en el ritmo con el que Bereson monta las escenas una de las grandes escenas de la película la idea de la repetición permanente de los gestos de los gestos la misma que cuando Michel se esté entrenando como robar un reloj la extraordinaria precisión con la que está filmado el aprendizaje digamos el intento de aprendizaje de alguien que quiere ser que quiere ser ratero luego les diré la razón por la que por la que quiere ser la manera de filmar las cosas en Bereson una noción que no tiene sentido es una noción por el contrario fundamental en el cine convencional que es el tamaño de los planos en el plano en el cine normal existen planos generales más lejanos planos medios hasta primeros planos hasta una escala digamos de planos que los cineastas organizan cuando filman y montan la película de manera dramática para señalar determinados aspectos en Bereson no quiere decir entiéndanme bien no quiere decir que no haya físicamente planos generales primeros planos ni planos medios el problema es que esa distinción no sirve para nada es decir todos los planos en Bereson son primeros planos dicho de alguna manera en Bereson el plano no hay ¿por qué? porque no tiene ninguna entidad dramática en sí misma cada plano dice Bereson los planos tienen que ser lo más indiferentes posibles dice ¿por qué? porque las imágenes que no son indiferentes no se pueden relacionar con otras es decir si la imagen es muy pregnante si la imagen está muy cargada de sentido es muy difícil colocar esa imagen en relación con las otras y el cinematógrafo es un arte de relación de imágenes y sonidos por tanto necesito imágenes planas el ejemplo que pones aplanadas como con una plancha que en sí no sean nada porque lo que son es la capacidad que tienen de relacionarse con otras es decir pensar la película como un conjunto de piezas que se van articulando una especie de mecano si quieren ustedes y ese mecano no es un mecano narrativo es un mecano formal por así decirlo un minimalismo bastante radical en el cine de Bresson dos fantásticos aforismos de las notas sobre el cinematógrafo quien puede lo menos puede lo más quien puede lo más no es seguro que pueda lo menos otro construye la película sobre lo blanco el silencio y la inmovilidad otro a tácticas y esto piensen en el audiovisual actual que nos rodea en el mundo de imágenes y sonidos que nos rodean a tácticas de velocidad y de ruido oponer tácticas de lentitud y de silencio es un arte es un arte de la lentitud y del silencio nada de gestos cuando un solo violín basta esta es una cita de Vivaldi no emplear nunca dos si lo puedo hacer con uno no hacerlo nunca con dos no agregar cortar nunca añadir esto le sonará mi es banda rober menos es más probablemente uno de los más grandes arquitectos del siglo XX piensen en el Seagrand de Nueva York piensen en el pabellón de Barcelona el pabellón alemán de la exposición internacional de 1927 en Barcelona piensen en la Neus Gallery de Berlín el mínimo minimorum de elementos para definir el espacio cine de Bresson es algo parecido al arte de Mies van der Rohe imágenes por tanto planas una poética de la compresión imágenes mínimas banales en sí mismo la célula básica de una peluva Guambo la forman tres planos que verán repetidos un montón de veces un plano quizás de una puerta de portal semiabierta el personaje que entra debemos entrar sale de plano la cámara permanece un rato sobre el vacío después plano de la escalera que sube hasta el último piso nunca sabremos cuántos pisos hay en esa casa el personaje entra en el plano atraviesa el espacio que la cámara firma sale la cámara permanece un rato inmóvil sobre el vacío y el siguiente llega al tercer piso llega al piso tres planos tres planos que encadenan una acción que se repetirá una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez como forma también de ritmar digamos la película acción banal en sí mismo subir unas escaleras el cine normal nos hace entrar en un rascacielos el personaje llega al ascensor y sale en el piso 101 de inmediato de inmediato a veces a través de un encadenado pero eso no eso no se toma su tiempo para llenar y vaciar el plano véanlo de esta manera el cine de Bresson tiene mucho que ver con el qué pasa dónde van los cuerpos cuando desaparecen eso que lo vemos de facto en la película es algo obviamente que nos afecta directamente en la vida dónde va el cuerpo cuando desaparecemos bueno en ese sentido es verdad que desfantasmiza el cine normal pero también es un cine de fantasmas en cierta medida que circulan por esos espacios que están ahí predeterminados la cámara está la cámara sabe de antemano que el personaje va a llegar y va a atravesar ese espacio en una película normal nunca tenemos esa sensación tenemos la sensación de que la cámara ha atrapado por azar aquí en Bresson no sabemos que está todo preordenado preorganizado recordar lo que decía antes las formas que las ideas se conviertan que las formas se conviertan en ideas que decía Bresson el sonido otro elemento sustancial miren ustedes desde 1920 y tantos finales vivimos en el cine sonoro pero no vivimos en el cine sonoro vivimos en el cine con sonido que es distinto no es lo mismo cine con sonido que cine sonoro la inmensa mayoría de los cineastas 99,9 como un periodo hacen cine con sonido algunos los más grandes hacen cine sonoro ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que el sonido es tan importante como la imagen incluso diría más porque Bresson así lo sostiene incluso sonido más importante que la imagen que paradójico que en un arte de lo visual el cineasta diga que para él es más importante el sonido que la imagen bueno pues lo van a comprobar aquí en la en la película dice en el cine normal dice Bresson el sonido forma parte de un sistema que le otorga un rol secundario dar verosimilitud a la escena el mundo es sonoro el mundo tiene sonido amueblar el oído del espectador para que siga la película sin preocuparse en el cinematógrafo por el contrario los sonidos tienen que ocupar un rol fundamental y aquí dice Bresson y no hay ninguna distinción entre música y ruidos hacer que los ruidos se conviertan en música los ruidos pueden ser también música en función de saberlos hay dos opciones cuando uno rueda sonido directo hay grandes cineastas del sonido directo pienso en Jean-Luc Godard prácticamente todo el cine de Jean-Luc Godard es sonido directo un uso extraordinario del sonido directo el cine de Bresson es por el contrario todo post-sincronizado es decir los sonidos están estrictamente seleccionados los sonidos que oímos en la película están tomados del mundo real pero han sido sometidos a un proceso de selección estrictísimo que los separa del magma sonoro global porque solo oiremos aquello que sea necesario oír solo que como dice Bresson lo que pueda darlo por el sonido no darlo al ojo ¿por qué? dice porque el oído tiene una virtud que no tiene el ojo el ojo se engancha a lo concreto el oído tiene que reconstruir lo que hay lo que ha producido ese sonido es mucho más interesante al espectador darle algo que él tiene que reconstruir que señalárselo a través de una imagen siempre que puedo sustituir una imagen por un sonido hacerlo esto es un aforismo siempre que puedo sustituir una imagen por un sonido hacerlo los diálogos verán como recitan los personajes ningún intento de parecer como diría como son los diálogos de las películas normales la normalidad con la que se habla no no por el contrario muy claro que están citando la escritura que el guión les ha puesto la citan no intentan psicologizarlo simplemente leen lo que tienen lo que tienen delante para eso Bresson utilizará frases brevísimas cortísimas verán aquí el uso de imperativos por ejemplo los personajes se dirigen nosotros con imperativos confiesa dime dame vete o con arcaísmos un francés en este caso hay que saber un poco francés para captar esta idea pero un francés muy alambicado que viene bueno de la gran tradición literaria francesa no se habla así en la calle porque repito estamos en una película no estamos en la calle estamos en una película y en las películas no se tiene por qué hablar como en la calle por más que las películas intenten convencernos de que la única manera posible de hacer una película es que se hable como en la calle bueno no no es así como se como se las palabras como sonido es decir las palabras no son sólo vehículo de un cierto contenido son también un sonido son también sonido y ese esa banda de diálogos con esa banda de ruidos y con a veces música a veces música y ahora diré las restricciones que Bresson pone también al uso de la música es los tres elementos digamos que se unen a la imagen para producir el discurso del cineasta hasta tal punto que cuando los personajes hablan entre sí no nos da la impresión de que dialogan nos da la impresión de que monologan uno delante del otro es decir no esperan la respuesta del otro cada uno dice su texto y el otro dice su texto y los textos están uno frente a otro pero no es como en los diálogos convencionales el encadenamiento normal ya verán el efecto que esto que esto produce lo que André Basen llamaba el recto tono con el que hablan los los modelos bresonianos los modelos bresonianos la música uno de los aforismos dice nada de música salvo que esa música esté justificada por la escena es decir que en la escena haya una fuente sonora en ese caso sí un personaje se sienta al piano y toca al piano pero si no nada de música en esta película eso no se cumple aquí hay ocho intervenciones musicales de Jean-Baptiste Lillie el compositor francés barroco pero verán ustedes que uso tan fascinante de la música si alguien ha visto Un condenado a muerte se ha escapado la película inmediatamente anterior de Breson se acordará de esa combinación absolutamente imprevista entre los personajes los prisioneros en una cárcel alemana en Lyon durante la segunda guerra mundial que descargan sus orinales con las heces en el patio eso Breson lo acompaña nada más y nada menos que con la misa a la coronación de Mozart ese momento de la mayor banalidad humana acompañada de la música más sublime aquí el uso de Lillie ocho veces hay ocho veces la música entra en momentos determinados ese momento que les he contado antes cuando Michel saca su reloj y dice el reloj era bellísimo en ese momento entra la música de Lillie subrayando digamos el gesto del del actor déjenme leerles algunas notas de estas notas algunos aforismos más de las notas sobre el cinematón por supuesto no se les escapa que la idea de los aforismos es de regambre pascaliana los pensamientos de Pascal están escritos en forma de aforismos obviamente un cineasta francés como Breson sabía lo que hacía cuando en lugar de escribir un texto convencional disponía en forma de aforismos digamos se medía por decir de alguna manera con una cierta también tradición en este caso filosófica no en vano también el autor más citado en las notas sobre el cinematón es Montaigne varias veces a lo largo del texto pero déjenme que les lea un par de unas cuantas dos clases de realidad aquí el que habla es Breson no yo uno lo real en bruto registrado tal cual por la cámara dos lo que llamamos real y que vemos deformado por nuestra memoria y por falsos cálculos problema hacer ver lo que ves por intermedio de una máquina que no lo ve como tú lo ves otro no filmar para ilustrar una tesis ni para mostrar a hombres o mujeres limitados a su aspecto externo sino para descubrir la materia de la que están hechos alcanzar ese corazón que no se deja atrapar ni por la poesía ni por la filosofía ni por la dramaturgia cuando dice la dramaturgia está pasando obviamente en eso que llama el teatro bastardo el teatro fotografiado el cine de todos los días si una imagen contemplada aparte expresa algo nítidamente si conlleva una interpretación no se transformará al contacto con otras imágenes las otras imágenes no tendrán ningún poder sobre ella y ella no la tendrá sobre las otras imágenes ni acción ni reacción es definitiva e inutilizable en el sistema del cinematógrafo aplicarme a imágenes insignificantes no significantes aplanar mis imágenes como con una plancha pero sin atenuarlas nada de música de acompañamiento de sostén o de refuerzo absolutamente nada de música salvo por supuesto la música interpretada por instrumentos visibles las ideas esconderlas pero de manera que se las encuentre la más importante será la más oculta la facultad de aprovechar bien mis recursos disminuye cuando su número aumenta dos simplicidades la mala simplicidad punto de partida buscada demasiado pronto la buena simplicidad resultado recompensa por años de esfuerzo la crítica suele confundir dos cosas suele confundir que una película dé la sensación de simplicidad con el hecho de que el trabajo del cineasta que ha producido ese resultado sea simple este aforismo nos advierte que no que es exactamente lo contrario que una cosa es el efecto de simplicidad y otra es a veces lo extraordinariamente complejo que es construir eso pienso en cuando llegue esa película hablaré de Kiarostami y hablaremos también de una cierta lectura que hace una cierta crítica sobre el cine de Kiarostami como el cine de la simplicidad exactamente lo contrario el cine de Berson es un cine de un trabajo extraordinario para conseguir efectos aparentemente muy simples pero por el contrario muy difíciles de conseguir una última referencia a una secuencia más la última que quiero es que es especialmente la que abre la película esto me permite también añadir una cosa que sí me parece importante que atraviesa un poco todas las sesiones que estoy manteniendo con ustedes que es la idea de que si queremos entender algo tenemos que ponerlo en relación con otras cosas es decir si queremos entender algo en sí mismo no podremos entenderlo bien si no somos capaces de ponerlo en relación con otras cosas digo esto un ejemplo banal que me ha venido cuando venía en autobús me ha venido a la cabeza la escena que arranca la película arranca en un hipódromo en Lonsham en un hipódromo la primera película que proyectamos en este ciclo tenía una escena fastuosa en el abanico de Dick Windermere en un hipódromo también interesante comparar comparar lo que pasa en un hipódromo y lo que pasa en otro y sobre todo la manera en que pasa lo que pasa en que pasa lo que pasa verán ustedes también aquí mejor que en ninguna otra escena de la película esa idea de que no hay primeros en Bersón nunca hay primeros planos en el sentido convencional de la palabra por más que toda la escena esté formada por primeros planos los planos de los rostros de las manos de los pies planos más generales el uso del sonido nunca veremos la carrera de caballos o iremos la carrera de caballos la cámara se mantendrá sobre los rostros de los espectadores el ratero que intenta robar a otros asistentes a la carrera será el sonido el que nos dará el contexto en el que está sucediendo y nuevamente también el juego del azar ya verán cómo termina la primera escena cuando Michelle después de haber robado unas cuantas carteras sale del del hipódromo un momento realmente excepcional en esta primera escena el momento en el que Michelle consigue abrir el bolso de una mujer a la que intenta robar la dimensión que por otra parte está bien testificada por todos los que han escrito y conocen el mundo del robo la dimensión sexual que tiene el robo todo robo es una violación en cierta medida es el momento en que verán el gesto de Michelle cuando salte el cierre que tiene que ver con otras cosas bueno ¿qué es Pickpocket? Pickpocket es la historia de un pequeño ladrón un joven inteligente aparentemente universitario y culto que roba ¿por qué roba? roba para firmarse ante una sociedad a la que desprecia y ante unas leyes que considera que los más inteligentes los más listos y los mejores tienen que estar por encima de esas leyes en el fondo ya lo saben ustedes ya se han dado cuenta una adaptación inconfesa de crimen y castigo de Dostoyevsky ¿qué hace Raskolnikov? ¿por qué mata Raskolnikov en crimen y castigo? simplemente para imponer su voluntad a la ley social a la ley social bueno Pic Poké es una inconfesa adaptación de Dostoyevsky en el cual de la crueldad del asesinato de la anciana hemos pasado a la banalidad de los robos en el metro de París de un raterillo en el metro de París quizás una de las películas más perfectas de Bresson que además tiene también y esto enlaza con algo que todavía ustedes no han visto pero cuando vean la sesión que cierra este curso que es las historias de cinema de Godard Godard insistirá muchas veces en hay que pensar con las manos bueno en el año 59 Bresson había puesto en escena un personaje que piensa con las manos Michel piensa con las manos toda la aventura de este rato que es también aunque esto una aventura espiritual de alguna manera una aventura espiritual esta es una dimensión del cine de Bresson muy discutida el cine de Bresson tiene una curiosa trayectoria desde ser considerado uno de los grandes cineastas del que algunos han llamado el estilo trascendental el estilo trascendental en cine pero a medida que avanza y porque es el pivote probablemente de esa evolución esa idea de lo trascendente y lo divino que hay que está muy patente marcada en la frase final que cierra una de sus primeras películas todo es gracia cuando ante la última palabra que oiremos del cura del protagonista de la película va cambiando progresivamente a una visión extraordinariamente pesimista del mundo una de sus películas se llamará el diablo probablemente y la última película se llamará el dinero dedicada a la cara verdadera que el diablo adopta en nuestra sociedad que es la cara del dinero el viaje de Bresson es el viaje a reconocer que la única cara de dios es la del diablo gracias los dejo con un pickpocket aplausos Gracias.